Se han reído de vosotros, os han llamado malos, que para qué jugáis, que no valéis para nada, que sois una mierda, que cómo vais a llegar a la final del mundo, que están fumados los que dicen eso, que están locos, que venden motos, que es imposible, vale, pues a mí lo imposible me suda cuatro cojones, a mí lo imposible me suda cuatro cojones, estáis en la final y no la vais a jugar, la vais a ganar, la vais a ganar, 100%, porque sois mejores, porque lo habéis demostrado, porque le sabéis ganado, y porque lo imposible no existe, habéis demostrado que lo imposible no existe, estáis en la final y la vais a ganar, cuando mañana te hable tu padre y te diga, hey, qué tal, qué tal, XD, cómo estás, tú, qué estás haciendo, le dice, yo estoy haciendo historia, jodad.